Toda la información ya está lista, acompáñenos. Muchas gracias de Yanira, atención, pues en esta semana de regreso a clases. También ya está lista con toda la información deportiva, con novedades del fin de semana, que se empieza a reactivar mucha actividad deportiva. Mariam Ramírez, Mariam, muy buenas noches, ¿qué novedades? Buenas noches, se llama de Yanira, público en casa, me amo. ¿Qué tal? Excelente noche, amigos de N, más es un placer saludarlos, iniciando una semana más. Tenemos listos los detalles de la información, vamos a ver qué acontece en territorio nacional. Empezamos con la imagen de satélite, vemos flujo importante de humedad, de condición nubosa, que ingresa a nuestro país y que, sobre todo en el norte de territorio nacional, favorece esto que hemos platicado en la interacción, es decir, desarrollo de bancos de niebla densos. Así que quienes toman tramos carreteros, y no nada más en carretera, digo, dentro de la ciudad, por favor, manejen con mucho cuidado, manejen con precaución. Ahorita ya muchos volvieron a sus actividades, a los trabajos, a las escuelas. Entonces, vayamos con calma, yo sé que a veces se nos puede hacer tarde, pero ya mejor ir despacio y evitar accidentes. Respecto a territorio nacional, fíjese, hay dos canales de baja presión, uno que está sobre el noroeste y la vertiente occidental, pues llega hasta las entidades del Pacífico Central, y el segundo está pegado a la costa de Tamaulipas y costas de Veracruz, extendiéndose por, pues bueno, occidente del Golfo de México hasta el sureste del país. Límites de, pues bueno, sur de Veracruz, Tabasco, incluso, sí, no, sí, entre el sur de Veracruz y Tabasco, ahí es donde culmina ese canal de bajas presiones. Ambos ya sabemos que por teoría dan paso a desarrollo de nubosidad, presencia de lluvias, condiciones de inestabilidad, pero recordando que vemos en la imagen un sistema de alta presión que si bien no está en el norte del país, pero por la cercanía sí favorece, contrarrestando los efectos de inestabilidad. Y ahorita seguramente que vayamos, pues bueno, desmenuzando la información parte por parte del país, se dará cuenta de esto que ya le estoy platicando. Ha venido haciendo muy buen trabajo el sistema de circulación antisicrónica, favoreciendo, disminuyendo o favoreciendo tan solo con un cielo mayormente soleado, poca nubosidad, sin presencia de lluvias, que bueno, para quienes gozan de actividades al aire libre, pues bueno, están sumamente felices. Por otra parte, el Frente 22 extendido sobre todavía parte de las aguas del Atlántico ha dejado de afectar a territorio nacional. Nos olvidamos del Frente 22, pero pongamos la atención al noroeste del país, si bien ahorita todavía no está este frente, está en el sur de los Estados Unidos, el día de mañana por la tarde noche es cuando ya lo podríamos ver extendiéndose sobre la parte norte de Baja California y quizá ya alcanzando una pequeña porción de sonora. Puede tener interacción con el canal de bajas presiones, lo de menos serían los efectos o ese juego que trae con el canal de bajas presiones, pero sí el frente trae como tal condiciones de algunos nublados, presencia de chubascos, rachas de viento en las que se pueden registrar velocidades de 60 a 70 y de 70 a 80 kilómetros por hora, así lo menciona el Meteorológico Nacional, entonces hay que tenerlo en consideración, incrementa el oleaje, por supuesto que sí, en la costa de Baja California para que lo tengan en cuenta, condiciones de nublados, repito, precipitaciones y mantiene el ambiente frío para todo el norte del país, sobre todo para el noroeste, obviamente que en zonas serranas las temperaturas pueden ser gélidas, hay que tenerlo en consideración, va a tener interacción de hecho con una vaguada polar, una corriente en chorro que se sigue moviendo, es una corriente de vientos que se sigue moviendo siempre de oeste a este que genera más de lo mismo, es decir, inestabilidad atmosférica superior, dando paso en algunas ocasiones, no es el caso, pero para que lo tenga en consideración, algunas veces da paso al desarrollo de tormentas, que bueno, es más de esto, es decir, chubascos, rachas de viento, actividad eléctrica, no es el caso hasta ahorita, pero hay que tenerlo en cuenta, entonces ya estamos informados respecto a ese cambio que puede surgir con este nuevo sistema frontal, por sucesión de verdad es el número 23 de la temporada, vamos a ver qué nos dicta el día de mañana el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora sí, hablemos de temperaturas para el norte de territorio nacional, les decía, miren, las temperaturas sí pueden ser bajas, por supuesto, sobre todo hacia el amanecer en zonas de sierra, en Juárez pueden tener una mínima desde los dos, pero eso sí, el rango de temperaturas se extiende a una máxima por la tarde, de 20 grados centígrados con un cielo mayormente soleado, sol radiante para Hermosillo, mínima de 7, máxima de 27, vamos a la península de Baja California con nubosidad variable, en Tijuana amanecen desde los 9 grados, Rosarito con 11, Ensenada con 10, valores de temperatura que andan por lo mismo y máximas de entre 17, 19 grados. Con La Paz, pues bueno, ahí es distinto, porque ahí hay un cielo mayormente soleado, una temperatura máxima que es de hasta 24 grados, ambiente fresco al amanecer desde los 13, en Durango nubosidad variable de 2 a 22 grados, Monterrey de 14 a 22 con nubosidad variable, hay un poquito más de condición nubosa, sobre todo hacia la mañana y todavía parte del mediodía, periodos de sol por la tarde, sin probabilidades de lluvia, sol y potosí de 7 a 23 grados, soleado, centro del país, acá tenemos un poquito de todo, es decir, nubosidad parcial, sobre todo de hecho es lo que predomina, Querétaro desde los 7 grados centígrados, al igual que en Ciudad de México, máximas que superan los 20 grados, Guadalajara de 8 a 25 grados, Zacatecas desde los 4, Puebla amanece también con 7 grados centígrados y aquí hay un sol radiante, es distinto en el resto de las localidades que le he mostrado, porque hay un poquito más de condición de nubosidad, en Cuernavaca de 11 a 23 grados, nubosidad variable, también sin probabilidades de lluvia, ¿lo ve? Todo converge en estos sectores que le acabo de detallar y no vemos ni un cielo totalmente cerrado, cubierto, nuboso, no alterna nubes con sol y sin probabilidades de precipitación, entonces le digo, hace muy buen trabajo el sistema de alta presión, Jalapa desde los 12 grados la mínima, máxima de 18, Moelia de 8 a 22, en Oaxaca hasta los 24 por la tarde, con un cielo soleado, en Mérida aumenta la temperatura a los 29 grados, Cancún hasta los 28, también soleado, sin probabilidades de precipitación, Tuxtla de 17 a 26 grados, con nubosidad variable, y Hermosa hasta una máxima de 28 por la tarde. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante, con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Segunda parte del pronóstico en Enemastampico, vamos con condiciones actuales sur de Tamaulipas, la temperatura en este preciso instante es de 21 grados centígrados, con sensación térmica exactamente igual que la temperatura real, de 21 grados, respecto a la probabilidad de lluvia, bueno, no me convence mucho, pero la hay, es un 5%, sé que es muy baja, inferior al 10%, pero de todas maneras, bueno, me pone un tanto en duda, precisamente porque si tenemos algo de nubosidad, y ahorita lo vamos a platicar, visibilidad en la zona sur de Tamaulipas, 16 kilómetros, humedad 87%, nubosidad, bueno, incrementando, está en un 40%, o muy temprano, obteníamos valores de 20, 30%, pero bueno, completamente normal, respecto al viento, registra ahorita velocidad de 13 kilómetros por hora, presión atmosférica, 1020 milibares, recuerde que lo ideal, lo deseado, son 1012, 1013 milibares, pero pues bueno, en definitiva, considerando todos los efectos de inestabilidad, es completamente natural, que tengamos estos valores, de hecho, el día de mañana, podemos andar en valores de presión atmosférica, alcanzando los 1016, 1017, 1018 milibares, incluso estos 1020, así que personas que resienten ante estos valores de presión elevados, por favor, cuídense, el día de mañana van a seguir así, Nuevo Laredo, mínima de 11, máxima de 24, Reynosa de 15 a 25 grados, con nubosidad variable, en Nuevo Laredo, la tendencia es un cielo mayormente soleado, Matamoros, nubosidad variable, 18 a 26 grados, Ciudad Victoria, una temperatura mínima desde los 16 grados centígrados, máxima de 26, una diferencia de 10 grados centígrados, incrementa la temperatura, sobre todo hacia la tarde, y por supuesto, sí, también alternan nubosidad parcial, es decir, nubes con periodos de sol, sobre todo, pueden tener esta condición nubosa, 7, 8, 9 de la mañana, después de esa empieza a despejar la condición, y se quedan con un sol radiante, sin probabilidades de lluvia, en la zona sur de Tamaulipas, la temperatura mínima anda entre los 18 y 19 grados por modelo, ahorita vemos que posiblemente puede incrementar, máxima de 26, en el Mante alcanzando hasta los 28 grados, con nubosidad variable, vamos a ver, detallamos a profundidad del sur de Tamaulipas, las siguientes 72 horas, y es que avanzando la semana, mañana, martes, mínima de 20, le decía, quizá no de los 18, ni los 19, sino 20, se siente un poquito más cálida la condición, de hecho, desde las primeras horas de la mañana, máxima de 26, nubosidad variable, no vemos probabilidad de lluvia, a pesar de ese 5% que tenemos en este preciso momento, mitad de semana, lo que se empieza a ver, es que tendremos una temperatura que va, pues de hecho, no hay mayores cambios, ni en las mínimas, ni en las máximas, 19, 20 las mínimas, máximas de 26, miércoles y jueves, alternando nubes, con periodos de sol, y respecto a probabilidades de lluvia, hasta ahorita no las hay, pero sí tomen en cuenta, que las, o los valores de presión atmosférica, pueden estar cambiando, y sobre todo, arriba de lo deseado, para quienes se sienten un poco mal con esto, lo tomen en cuenta, esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, mi nombre es Daniel Alvarado, para mí fue un placer haberle informado, no me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades, sabe lo que quiere.